Comprá tus monedas con papa y armátele equipo, ¿qué querés? Link de compra y código de descuento en la descripción De verdad lo que pasó ayer fue increíble Debo confesar, o sea, además de ser tartamudo Debo confesar que al ver visto la cantidad de suscriptores nuevos que han llegado ayer Luego del video donde dije que muchísima gente ve mis videos y no está suscripto Mira la cantidad de nuevos suscriptores que hubo ¡Oh! ¡Oh my God! Hoy voy a redoblar la apuesta porque como lo que pasó ayer a mí me gustó mucho Si a partir de que vemos este video se juntan más de 2.000 suscriptores Sorteo 50 dólares si llegamos a los 2.000 suscriptores para intentar Nada muchachos, si ven mis videos, si te gusta, suscríbete Dame un tiempito, probame, testéame y vemos qué te parece Lo que va a suceder hoy continúa con el tema morbo que tanto les gusta a ustedes Voy a jugar frente a este equipo En la dificultad máxima Vamos a elegir, como ven acá, la extrema El equipo con el que voy a jugar no es este Porque he decidido incorporar nuevos jugadores Valencia, jugador al que quiero probar Bellerín es increíble lo que juega Además voy a probar al amigo Salah One to Watch que decidí probarlo y comprarlo para ver qué onda Y además voy a probar a... Probar no, voy a intentar sumar nuevamente a la Capene por Gagote Jesús Que Gagote Jesús está roto, pero la casete créanme que mucho más Con este equipo voy a salir a cancha y voy a defender todos los sobres de Marquesinha Si gano, son míos Y si pierdo, go home Vamos Team Vamos Team Que se puede Ay, vego, 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 vego Tocan a la velocidad de la luz Ojo acá, eh Y en ahí team ¡Woo! ¿Por qué regalá la pelota? Pensé que la había atajado Pensé que la había atajado, boludo Mamá Me rompieron a la AK Entra Gagote Buena, buena, buena jugada Buena jugada Vamos de nuevo ¡Vamos! ¡Bien coreano! ¡Bien coreano! La pierna no hábil del coreano Es una auténtica locura, hermano Bien, bien, bien Pase, motoneta Bien con el coreano Vamos de nuevo Ahí Frenese Ahí va ¡Ropa! ¡Penal! ¡Penal! Bien, bien, bien Intenso Muy intenso Sentí que está jugando Contra un pro, hermano Estadísticas del primer tiempo Muy efectivo Muy efectivo Lo que pasa es que cuando tengo el arco Entre ceja y ceja No fallo Bien Team Inteligente Inteligencia Inteligencia Se puede Bien, yayita, hermano Me rompí Pero, 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 pero ¡Juez! Para todos los que te dicen a vos Que te tengo que limpiar Ponle la tapita un poquito, hermano Tapita, Vainess Tapita ¡Penal, juez! ¡Penal! ¡Penal, juez! ¡Penal! ¡Penal! Muy bien cobrado El bar, el bar lo dio Estoy seguro que el bar lo dio Porque Ay, ay, ay Vamos a romper ahí Y ahí, eh ¡Ajuntemos con tu papá! ¡Penal! 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 ¡Claro! 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 ¡Mohamed! ¡El one to watch! Por favor, necesito en esa inversión que hice Que se dispare para ganar monedas Hay que tener mucha atención ahora Cuando saquen Porque el efecto metegol de FIFA Te puede vacunar Linda jugada Por ahora Solamente por ahora ¡Para, para, para, para! La vas a mufar La vas a mufar No, lo digo igual Los sobres son míos Ahí va Mustín Bien ahí Pase, pase No, no, no Seba No, no, no No, Seba No Dale que se puede Confianza hermano Confianza que se puede Dale Inteligente A tirar la pelota La máquina ahora se va a ir para arriba Y acá hay que aprovechar Vamos Vamos, 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 vamos El amague de tiro Sigue siendo determinante Al momento de jugar contra la máquina Ay, la que me tapó el arquero tan oeste Lo comiste La puta madre, boludo La puta madre Dejadme regalar la pelota Por favor Llegala como si fuera, boludo Un mes sin apac Es una joda ¡Es una joda! ¡Claro, colorente! ¡Cuitimos la pelota! Se va Dijimos que nos regalara la pelota Se va Se va Hay que liquidarlo, coreano, eh ¡Vamos! ¡Bien, Gabote! ¡Bien, Gabote! ¡Bien, Gabote! ¡Bien, Gabote! ¡Qué lindo festejo! ¡Me vuelvo loco! ¡Chocás conmigo! ¡Chocás conmigo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! No me tenía Pero nada de confianza Pelotti Se va con el tuje Pafadito Pero se lleva la pelota ¡Bien, Pelotti! ¡Guardala! Que yo me guardo los sobres Estadísticas finales Acá están Bien, 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 bien Bien, bien ¿Cuántos puntos? 2.964 puntos Con esos puntos No hay duda De que jugué En la dificultad más grande Muchachos Si quieren Que en el próximo partido No sé Jueguen con un equipo de plata Ponele Con 7.508.000 likes Me juego En máxima dificultad Los próximos sobres Primer sobre A ver Tengo todos estos sobres Vamos a abrir este primero Ojalá que me toque algo lindo Porque He visto que han salido lindas cosas No hay paneles en este primero Un único A ver quién toca De ese chileno Mora Para empezar Me conformo No hay panel Quiero imaginar Que me va a tocar un panel Porque a lo largo De toda la semana Vi mucho panel Mucho panel He visto íconos He visto leyendas En los partidos de Marquesina Hay panel Vivo y blanco No Lo odio Pero te juro De verdad Que lo odio mal Acá apunto a que La papusa Venga Papusa Camón No boludo No Dejate de robarme Dejate de robarme Y Sport Dejate de robarme Dejate de robarme Por favor Ya saben 7500 8000 likes Las próximas Marquesinas Recompensas Squad Battle O lo que sea Con equipo De plata Nos vemos en el próximo video Chau 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 chau